este señor va herido ay chala mierda no importa no el señor no quiere ir no quiere llevarlo el lo dijo yo no tengo que ver con nada de eso nadie lo va a querer llevar ay chala vida no nadie va a querer llevar nadie va a querer lo llevar palacera en Antito en Villa del Caribe en Antito este señor este señor tiene una herida de bala en la espalda dos y nadie quiere llevar al señor nadie no él va solo no 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 ¡Suscríbete al canal!